¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en el Instituto de Tecnología de Israel, o conocido como TASNION. Y pues esperamos aprender mucho cuando estamos conociendo de las startups y también de los profesores de programación. Esperamos llevarnos un par a Guatemala a donde se apuntan y esperamos enseñarles a todos de lo que hemos aprendido en este 2019. Así que apúntense y vengan a la Deutek.